¡Aplausos! Queridos amigos, una alegría estar aquí en un lugar tan bonito. Bueno, desencadenarse de Santiago y llegar a respirar y ver este paisaje es una maravilla. Bien, estoy acá porque una serie de casualidades imprevistas, insólitos en mi vida. Bueno, he llegado a escribir esto que con mucha generosidad al presentarme a mí, al presentar los textos que yo escribí para la música de Pamela Illanes, llamaron poemas. Yo cuando oí eso, casi me da un soponcio. Oye, hay que andar con mucho cuidado porque esta es la tierra de Pablo Neruda, de Vicente Huidobro, de Gabriela Mistral, de Enrique Linn, de Jorge Teller. Entonces, tenemos que armar mucho cuidado, poemas, son poemas. Yo soy un narrador que los fines de semana caigo en abismos de melancolía, a veces con humor, a veces no tanto. Y derivo eso, esos estados de ánimo, algo que podríamos llamar letras para canciones, no más. Ahora, que estas letras para canciones hayan llegado ante una compositora tan notable como Pamela Illanes, es completamente azaroso. Una vez Pamela me habló, yo no recuerdo si fue un mail o una llamada por teléfono, ella vive en Estados Unidos, y me dijo que quería hacer conmigo una ópera o una comedia musical. Y dijo, sería muy bueno hacer una ópera con Ill Postino. Yo le dije, ya hay una. Era antes de que se estrenara Ill Postino, basado en mi novela, Ardiente Paciencia, con Plácido Domingo. Y entonces me dijo, musical. Porque ya hay uno que todavía no se ha estrenado. Entonces, pero la vi tan, era tan amable, tan tentadora la invitación, tantas las ganas que vi que tenía de hacer algo, de componer algo sobre algún texto mío, que le dije, ¿por qué no hacemos canciones, canciones líricas? Pero muy sencilla, minimalista, así como sin querer. Y comenzamos durante años a hacer estas canciones que están recogidas en este libro que se publicará. Y a estas canciones se les ha puesto ilustraciones que vendrán en este libro y que ustedes pueden ver en una de las salas hoy. De modo que es una sensación infinitamente agradable ver cómo estas líneas pasan a ser canción, pasan a ser composición, pasan a ser pintura, pasan a ser un objeto, un libro de arte. Y todo esto que convoca a gente internacional como el tenor Tamura de la ópera de Metropolitán de New York, todo esto nace acá, en Santo Domingo. Entonces, cuando me dijeron, ¿qué título podría llevar este álbum, este libro, esta oposición? Yo dije, bueno, nuestro proyecto era tan modisto, era como una conversación poética, amable, de un fin de semana. Y de repente ha adquirido esta dimensión. Pero no olvidemos lo pequeños que somos. Entonces, puesto que algunos de los textos que son cantados hacen relación a las tres Marías, a Júpiter y a Marte, toda esta fascinación que nos produce en la noche, cuando miramos estrellas, en la playa sobre todo. Entonces le propuse, ¿por qué no hacemos una cosa, un título que demuestre esta relación? Es decir, desde lo ínfimo hasta la galaxia. Entonces el libro se titula Entre Júpiter y Marte. Un saludo a las estrellas desde Santo Domingo, Chile. Y ese es el título que llevará. Si me permiten, algunos de estos textos breves que fueron compuestos por Pamela. Esos mínimos, mínimos, es un toque pic, nada más. Las tres Marías. Cada vez que miro el cielo, veo las tres Marías, pequeñas y perfectas, como alumnas en la fila. Una, dos y tres son también mis preguntas. ¿Por qué todo es tan bello? ¿Y por qué existe la Luna? ¿Por qué soy tan pequeña y tan inmensa la galaxia? Que tres veces me respondan las Marías en la distancia. Después, otra, para que vean un poquito el estilo de estas notas. El castillo. Está recogiendo alguna tradición bastante grande de la canción francesa que usted podrá identificar. El castillo. Las olas del mar son una canción. Su respiración, siempre la misma. Una espuma sutil de barcos naufragados. Un tesoro de piratas a la orilla de ramados. Si las olas del mar tuvieran traducción, dirían que tú y yo un día nos amamos. Las olas del mar nuestros pasos borraron y en la arena quedó un castillo derrumbado. Una última de... Esta es... A ver, a ver... En verdad, ya has publicado tanto hoy el libro de cuentos, obra de teatro, que han hecho óperas, películas. No sé por qué debe ser el trote de la edad que comienzo a sentir un placer especial en hacer textos breves, canciones. Entonces, ahora que oí la pequeña celebrada nocturna y los maravillosos los volantines con una composición deliciosa de Pamela, recordé cuál fue la primera canción que escribí y que se me grabó con un artista de gran calidad, el compositor y cantante brasileño Toquiño. Y yo quiero decirles esta canción, ya que estamos hablando de textos, poesía, música. ¿Por qué yo me... Yo rehúso a que me endilguen la palabra poemas a estos textos? A ver si me entienden. Esta canción se llama Obra de Arte. Era hace una vez un pintor holandés que robó del sol su estilo. En la tela derramó un vino encendido, girasoles amarillos. Mucho tiempo atrás, en la Austria imperial, nació un compositor de genio. Subió el violín y el chilo a la altura de la luna, pequeña serenata nocturna. Yo, mi dulce amor, te pido comprensión, pues nunca he podido ser artista. Mereces sinfonías, libros de poesía y un retrato tan hermoso como el de Mona Lisa. Pero esta canción, cantada así, sin voz, es todo mi humilde homenaje. Expresa el amor de mi pobre corazón, mi única obra de arte. Y quisiera terminar porque seguramente vienen cosas muy... Esto nadie le ha puesto música todavía, pero como ya han llegado nuestros queridos amigos argentinos ya a las playas chilenos en el virano, escribí una milonga que todavía no tiene música. Está nada más que la letra. Porque oí hablar una vez que fui al sur de Argentina de un chileno que se llamaba Gómez Carrasco que parece que era un don Juan, un seductor y que había algunos hombres que lo andaban buscando para hacerle pagar las aventuras sentimentales en que se había metido. Entonces esta milonga se llama Milonga de Gómez Carrasco y con esto los dejo en paz y me despido. Gómez Carrasco venía del sur de la Argentina. Dicen que en Chile tenía una chilena familia. En Brasil no dejó huellas, mas muchos tienen dudas, pues les gustaban las brasileñas. de Uruguay trajo a Buenos Aires dicen que una aristocrata Arminio en invierno Casino en Mar del Plata. Cinco amantes tuvo en su ya corta vida solo casadas y lindas las elegía. Gómez Carrasco de gran belleza viril era luz de un candil propicia para el amor. Cinco puñaladas de hecho fueron las que con pulso certero callaron su corazón. Cinco y sangre de varón muerto fue el final de un encuentro en el boliche de Ramón. Cinco maridos coludidos sacaron los cuchillos bajo la luz de la luna. Cinco sin respeto a la gente a Gómez Carrasco hirieron más allá de lo prudente. Viene continuando con esta ceremonia vamos a dejar con los